Le pegaron una piña a Frankáster en Serbia. No lo puedo creer. Me rompieron el ojo y no hice nada. Se los juro que se los voy a contar tal cual y es increíble. Es totalmente increíble. Así, el dueño del Club 9Z comenzó relatando el duro y feo momento que vivió en Serbia, en la puerta del hotel en donde se hospeda junto a su equipo de Counter-Strike en donde competirán en los torneos europeos. Frank contó que todo empezó cuando le quisieron pegar a uno de sus jugadores, hablamos de Zack, y relató cómo es que llegaron a pegarle tanto a él como al de seguridad del hotel que salió a frenar todo. Puerta del hotel, fumando un pucho con los pibes, en ronda, charlando entre nosotros. Viene un chabón de atrás, un serbio, hablando su idioma. Viene de atrás, le mete una piña acá atrás en la cabeza a Zack, de espalda encima, ni siquiera de frente. Le pega la espalda en la cabeza de atrás. ¿Qué pasó? No sé qué, no sé cuánto. Claro, no nos podíamos comunicar. Y ahí me doy cuenta que estaban re duros los chabones, tipo el que le pegó a Zack, le pegó la piña y estaba... Y se le reía así, boludo. Estaba re duro el chabón. Estaba de metanfetamina o marca, no sé. Estaba re duro mal. Sigo en la siguiente historia. Bueno, le pega a Zack, el chabón re duro, re duro mal, pero creo que nunca había alguien tan duro en mi vida. Se le reía, lo señalaba como para que vayamos a pelear, ¿viste? Porque sabían que éramos latinos porque estaban hablando de otro idioma. Después de pegar la Zack, bueno, no sé, se pinta ahí, puteada va, puteada viene, qué sé yo. Viene otro. ¡Pum! Me pega una piña en el ojo a mí. Y yo estaba con el pucho en la mano. Ni siquiera estaba así en guardia, ¿no? Estaba así. Porque no entendía nada de lo que estaba pasando. ¡Pum! Me pega la piña en el ojo. Y yo, ¿qué hice yo? Me quedé... No, en el momento no me dolió, calculo que por la adrenalina. O sea, mañana voy a tener el ojo negro, ¿sabés cómo, no? Pero nada, me marcaron a Altapiña, también le pegó una patada a Maxi, salió el de seguridad, al de seguridad lo tiraron al piso y le empezaron a patear la cabeza, boludo. No entiendo nada. Al seguridad le pateaban la cabeza en el piso, boludo. Este país está loco, amigo. A los pocos minutos de contar todo en sus redes sociales, escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter. Menos mal que me rompieron el ojo a mí y no a un player. ¿Qué secuencia más random?